En el módulo principal de cerrar caja podemos ver los movimientos que se han hecho en la caja. Si queremos mirar un previo de la caja antes de cerrarla podemos darle clic en la opción imprimir. Damos clic en imprimir, vamos a la opción de impresora y vemos que el programa nos muestra un informe parcial de cierre de caja con todos los productos vendidos y un gran total. Vamos ahora a la opción de cerrar caja y damos clic en cerrar caja. El programa nos pregunta que si estamos seguros, le damos que si y dice que la caja se ha cerrado con éxito. Vamos a la opción de impresora y vemos que el software nos presenta un informe final de cierre de caja.